Déjame quererte que no te olvidaré nunca Quien no te encuentra es porque no te busca Dime cariño si todo fuera un sueño Habría merecido la pena tanto sufrimiento Donde pillé rap y donde me dejó De ciego en el suelo a muerto en el cielo Difícil es entender el mundo, fácil hablar de ello Quien peco de arrogante perdió todo lo suyo Por morir y acabar como cualquiera en un hoyo Quien no va a traer dinero a casa va a ser Dios Familia por siempre marcado dentro del pecho Cuando nada tiene sentido me perdono si puedo Dos como uno sin orgullo ello En el fondo sabes que lo poco es mucho Si el valor está en perdonar sin rencor creo Nazi se mueve por odio sin conocimiento En la barricada se mueve por amor al prójimo Esos pequeños detalles que siendo pocos agradecen Como volver a nacer cuando la vida oscurece Cuando la vejez asome y se haga demasiado tarde Curarme de heridas que siempre arden Eso de creer en ti cuando nadie lo hace Por no creer en los límites, por no rendirte Porque volver cuando va bien ya no vale Empecé a escribir por dolor y aquí estoy Una sensación comparable a creer en ti Es como morir por lo que decidiste vivir Estar aquí pero sentirte allí por ser feliz Déjame llegar a mí porque será mi fin Quien muere no vuelve, las cosas van así Si ayer creí pero hoy ya no sé, prim Lo que vi me marcó de lo que viví aprendí Sentí daño por estar fuera del rebaño Conté días como si fueran años tan largos Hubo años que parecieron siglos aquí abajo Muros tan altos como infinitos no me pararon Aprendimos a escribir poesía sin saber poesía Una forma más de morir es escribirla Reflexiona si vale la pena lo que añoras Las pocas cosas que valen de verdad no se compran Es imposible creer en la felicidad Hablan los de arriba como si fuera fácil conseguirla Cada día una tortura, cada segundo te asesina Otra más que me alivia, que me salva de la vida Que me salva de la vida Yo, yo Yo